Hoy en Tevenotas TV, muchas son las famosas que recurren a extraños tratamientos para rejuvenecer su piel. Una de ellas es Paola Núñez, que gracias a su vanidad es capaz de inyectarse hasta su propia sangre. Así lo mostró en sus redes sociales, donde posó para la foto del recuerdo con todo y sangre en el rostro. Charlie López está muy contento, pues por primera vez interpretará a un transexual en la obra de teatro Quiero ser una chica almodóvar, producida por Lolita Cortés y Paco Lalas. Dicha apuesta narra la historia de tres chicas y un transgénero que hacen todo lo posible para ser una actriz del cineasta español. El 4 de junio de 2014 falleció doña Arcelia Espinosa de los Monteros, madre de Miguel Rodarte. Ahora, a más de un año de su pérdida, el actor está emocionado, pues ya puso la primera piedra del Centro de Investigación de Cáncer en Sonora, en Ciudad Obregón, que llevará el nombre de su mamá. Nos enteramos que Vicente Fernández Jr., a un mes de su separación con Mara Patricia Castañeda, ya encontró consuelo en otra mujer. Se trata de la ex reina de belleza Esperanza Rendón, con quien ya muestran su amor a través de las redes sociales. Ahora, en un programa de radio, el hijo del charro de Wendy Tan aceptó que sale con la atractiva mujer. Luego de seis años de haber estado alejada de la pantalla chica, Jackie Bracamontes regresó a las telenovelas de una manera muy particular. Y enfundada en un ajustado vestido de época y con una gran peluca rubia, la actriz de 35 años formará parte de Hoy es para amar, una parodia donde los protagonistas son los conductores del programa Hoy. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba TVNotasMX, y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, diagonal, revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.